¡Vive la vida! ¡Que nada te detiene! ¡Vive la vida! El día martes se ocasionaba esta gran explosión que sacudió gran parte del país, inclusive a las afueras, porque tengo entendido que llegó hasta las islas de Chipras y tal cual, pero esta compatriota vive a 80 kilómetros. Ella se llama Smilce Riveros, hace 21 años que vive en Líbano y hoy nos va a contar detalles del caso, Sani. Smilce, te saludamos desde Paraguay, contanos esta experiencia tan terrible para el Líbano, para este país que te acogió desde hace 21 años, tenés familia libanesa y esto que pasaba el día martes, realmente que según tenemos entendido, vos sentiste a 80 kilómetros del lugar. Muy buenos días. Buenos días a todos, buenos días a ustedes, un placer estar en contacto. Sí, yo soy Smilce Riveros, hace 21 años que vivo aquí y vivo 80 kilómetros hacia el sur del país. A mismos 80 kilómetros de distancia sentimos el estruendo terrible, la casa temblaba, tiritaban los vidrios, pero no entendimos enseguida qué fue lo que pasó, hasta que vinimos a mirar las noticias. Ahí nos enteramos de la gran explosión que hubo, pero no entendíamos de qué se trataba esa explosión, pensamos algún ataque, algo explotó, eso es lo que sabíamos, pero algo horrible, algo horrible. Ver el escenario que quedó después de esa explosión, con gente gritando, desesperados, heridos, entangrentados, pidiendo auxilio, los edificios que vinieron abajo, la media ciudad reducida a escombros en segundos. O sea que fue un escenario de mucho dolor, desespero, fue horrible, fue horrible, fue un escenario de guerra, no puedo comparar con otra cosa. Esmice, así tal cual como mencionás, es un escenario terrible el que vivió Líbano, de hecho muchas naciones del mundo, se hizo eco esta noticia y brindaron justamente su apoyo, también Líbano pidió una ayuda humanitaria de parte de distintos gobiernos, pero también es importante saber, compatriotas nuestros, que vos sepas hasta la fecha, tengo entendido que no hubo ningún solo herido. Gracias a Dios, yo estoy en contacto con mis compatriotas, la mayoría viven en Meirut, y ninguna sufrió daños materiales o personales, ninguna sufrieron, pero el susto fue peor para ellas, porque estaban más cerca del lugar del sustento. Entonces, quedaron más traumadas, digamos, ese es el término, pero ahora se están recuperando gracias a Dios, y lo bueno es que estamos bien con nuestras familias. Esmilce, me gustaría saber, buen día, ¿cómo se están organizando a nivel país ahí? Por ejemplo, cuando a nosotros nos toca situaciones así terribles, nos juntamos, hacemos colectas, ¿verdad? Juntamos víveres, inclusive se hicieron albergues, ¿cómo es a nivel ahí justamente Líbano para ayudar a tantas personas que seguramente se habrán quedado sin casa o habrán perdido muchas cosas materiales? Exactamente, son 140 muertos ya, más de 5.000 heridos, centenas de desaparecidos, y el problema es que nosotros desde octubre del año pasado ya estamos arrastrando un grave problema del país, estamos en un problema política y económicamente está desastre, Líbano está por los suelos ahora, o sea que ya había escasez de alimento, inclusive encima de la pandemia del COVID, y ahora entonces imaginas que no se puede hacer como se hace ahí en mi país, yo estoy al tanto de todo lo que hacen ahí en Paraguay, pero las ayudas internacionales están llegando ya, de a poco, gracias a Dios a todos los países solidarios, países europeos, países vecinos, inclusive los que están en guerra como Irak o Siria, también ofrecieron su ayuda, y ya están llegando, el presidente francés hoy estuvo sobre el terreno, observando también, prometió ayuda como Rusia y muchos otros países, Irán, Rusia, ya están llegando las ayudas, de eso estamos defendiendo ahora. Incluso Israel, que sabemos que son enemigos históricos con el Líbano, pusieron la bandera del Líbano en tonos luminosos, en uno de sus edificios emblemáticos, solidarizándose con el pueblo del Líbano, y diciendo que ellos no tuvieron nada que ver con esto, que finalmente el gobierno sigue manteniendo que aparentemente fue un accidente, ¿es así, Emilce? Así mismo, se baraja hasta ahora, más que fue un accidente, un terrible accidente, aunque siempre hay noticias de otros medios que indican otra cosa, pero lo que más se baraja es eso del accidente, una pena, una pena que haya pasado. El mismísimo presidente del Líbano mencionaba justamente que era inaceptable la situación de tener y contener 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que fue en teoría lo que generó la gran explosión y que obviamente ocasionó tantos perjuicios, por decirlo, en cuanto a materiales y por sobre todo las vidas humanas, que es lo más importante. Nosotros tenemos una gran comunidad de libaneses también aquí en nuestro país, me imagino lo preocupados que estarán en cuanto a sus paisanos, como ellos bien lo mencionan y bueno, es una gran tragedia lo que ha ocurrido en Líbano y esperamos que pronto el mundo entero también pueda ayudar en cuanto a esta situación. Eso estamos esperando, pero la gente se está manifestando por suerte y están enviando sus ayudas materiales y humanas también, gracias a Dios. Es mil seis. Así estamos. Los hospitales, dime. Sí. Dime. ¿Tenés conocimiento de hasta cuántos kilómetros se han sentido o se han sentido las ondas? Nosotros habíamos el día de ayer contado que una isla que está a 240 kilómetros sintió todo. ¿Ustedes tienen conocimiento que haya llegado más lejos? Sí, sí, hasta allí se sintió, tenemos conocimiento que se sintió ahí y todo el país y hay países vecinos que sintieron también la explosión, pero yo creo que la onda expansiva a través del agua es más, por eso que sintieron también ahí en esa isla, pero se sintió en todo el país y países vecinos. Es milse, ¿vos conocías la zona del puerto que ahora desapareció completamente? ¿Cómo era el lugar o llegaste a ver fotografías? ¿Estuviste allí? Sí, por foto conocía, nunca me fui al puerto, pero por foto conocía, inclusive una paisana nuestra que vive en otro pueblo estuvo por ahí media hora antes, pasó con su esposo y sus dos hijas, después ella, después el susto que se llevó y es impresionante, pasaron por ahí media hora antes. Dios mío. Bueno, es milse, muchísimas gracias por el contacto, quisiera despedirme contigo con un Aleikob Salam, de tal manera a ponerle un poquito de paño frío a esta situación. La paz con vosotros, con vosotros también. La paz con vosotros, Aleikob Salam, Salamu Aleikob. Ah, bueno. Es eso. Muchísimas gracias, es milse, mucha fuerza para todo el pueblo libanés. Gracias, y yo feliz de saber un poco de mi país que lo extraño mucho y le quiero mucho. ¿Hace cuánto no venís, es milse? Es milse, ¿se cortó? Se cortó. Bueno, quería saber ¿hace cuánto? Dime, dime. ¿Hace cuánto no venís por Paraguay, es milse, quería saber antes de despedirte? En el 2016 fue la última vez que me fui, mi mamá se enfermó, falleció y entonces ya no me voy más. Bueno, espero irme pronto. Casada, casada con un libanés, casada con un libanés, hijos libanés, paraguayos. Tengo dos hijas, tengo dos hijas paraguayas, yo me casé en el 91, vivimos allá hasta el 99, luego vinimos aquí, aquí tuve más un hijo, tengo tres hijos. ¿Que viven contigo o acá? Claro, aquí contigo, por ellos estoy aquí, por mis hijos estoy viviendo aquí, por mi familia. Qué bueno. Yala. De nuevo, mucha fuerza, acá parece que conoce un poco de árabe, Carlitos. Bueno, yala Marcon, días con ustedes. Gracias, Gracias, cuídense. Chao, chao. VIVEN LA VIDA, VIVEN LA VIDA, VIVEN LA VIDA.